Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he seguido con mi corazón Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he seguido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me quedo en un lamento Yo no sé por qué siempre lo caso al amor Ay, por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he seguido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me quedo en un lamento Yo no sé por qué siempre hago caso al amor Ay, por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ya, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición